Y es que el día de hoy se está realizando el Foro Internacional El Petro y la Ola Tecnológica Blockchain. Bueno, desde la sede del Banco Central de Venezuela, acá en Caracas. Así que vamos de inmediato para allá para ver cómo se desarrolla este foro. Y como este sistema es un sistema absolutamente transparente, auditable y verificable en cualquier parte del proceso, son ellos quienes hacen los aportes para la construcción de nuestro instrumento. Bueno, aquí creemos que no hemos dejado absolutamente a nadie sin que se sienta incorporado o participe. Nosotros hablamos de la necesidad de transformar nuestro sistema y avanzar a un nuevo sistema económico, a un nuevo modelo económico. Y cuando hablamos de esa necesidad, hablamos de que no es una necesidad para un sector. Hablamos de que no es una necesidad para un partido político o para una empresa. Hablamos de que es la necesidad de un país. Y como hablamos en nombre de la necesidad de un país, estamos preocupados por resolver los problemas del país entero. De tal manera que es para nosotros muy importante cómo nace nuestro instrumento. Y por eso quiero agradecer la presencia de estos ponentes internacionales que son voceros de los más calificados hoy en el mundo. Como han podido darse cuenta, no es muy difícil hoy con la tecnología que tenemos a la mano saber que estamos en presencia de personajes que están haciendo historia. Y como me dijo un buen amigo, Ricardo Sánchez, vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, siempre lo dice en sus intervenciones. La historia no parece estar escribiéndose cuando lo estamos haciendo. Y estoy convencido que hoy estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. Construir un ecosistema Petro. El Petro no puede nacer solo. El Petro no es un instrumento aislado. El Petro es un criptoactivo que tiene que nacer en un ecosistema de criptoactivos. Y eso que significa que nosotros tenemos que generar las condiciones para que el mercado de criptoactivos sea un mercado ágil, versátil, pero en primer lugar legal. Ya hoy hemos iniciado el registro desde nuestra página web del observatorio, la cual tienen acá en pantalla, de la minería digital en Venezuela. Y esto que significa, como uno de los primeros pasos que estamos dando desde la superintendencia. Esto significa que Venezuela en las próximas horas, en los próximos días, estará avanzando hacia la legalización de la minería digital. En primer lugar, avanzar hacia la legalización de la minería digital, que significa, para quienes me siguen y para los que no nos puedan seguir al mismo ritmo, explicar un poco. Quiero ponerles un ejemplo. Nosotros tenemos en costo la electricidad más barata del planeta. Producir un Bitcoin en China tiene un costo de 1.513 dólares, un Bitcoin. Producir un Bitcoin en Venezuela tiene un costo de 1.513 dólares. Así de diferente, así de grande, así de importante y así de grande es la oportunidad que tenemos de desarrollar la minería digital en Venezuela. Por eso, hemos dado pasos firmes hacia la legalización y la construcción de este ecosistema, que vendrá acompañado posteriormente del otorgamiento de licencias, para que una vez concluido ese registro, nosotros sepamos quienes están en capacidad de ser pequeños mineros, mineros de mediana capacidad y mineros de gran escala. Y cuando hablo de la minería de gran escala, hablo de la minería que el Estado puede impulsar para sí, hablo de la minería que puede ser mixta entre privados y el Estado, hablo de la posibilidad de desarrollar zonas económicas especiales, como ya lo anunciaba el ministro Huber Roa. Hemos hecho una propuesta firme al Presidente de la República, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Superintendencia de Criptomonedas, de crear la primera zona económica de desarrollo tecnológico en Venezuela para la minería de gran escala. Hemos estado evaluando estados y ciudades y sus ventajas comparativas, y hasta ahora hemos pensado en el Estado Bolívar, en el Estado Carabobo, como estados referencia y como estados donde, previa reuniones, con nuestros expertos de los sistemas eléctricos, como son nuestros expertos del Corpo ELECT, nos han informado de la posibilidad de una carga disponible, suficiente y amplia, para que pueda ejercerse la minería digital. Estos anuncios también eran acompañados de los detalles. Bienvenidos también sean los proyectos para la minería digital, que incluyen el autoabastecimiento eléctrico y la generación de energías limpias para producir minería digital. Esos proyectos también están incorporados dentro de esta superintendencia. ¡Gracias!